Como todos saben, hace unos meses Luis Miguel protagonizó un romance con la periodista Desiree Ortiz, quien había dicho en una entrevista para una revista de espectáculos que su relación con el cantante duró poco. Pero ahora la exnovia dejó a todas sorprendidos con unas ardientes fotografías que compartió en Instagram donde aparece con el sol, quien le da tremendo beso dedicándole un mensaje. La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación, ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien, dice el primer párrafo. Al parecer la joven dejó bien claro que conocer al cantante fue una gran experiencia pues le ayudó a maturar pero prefirió alejarse de todo ese mundo y recordar cómo fue convivir con el sol. Cabe mencionar que Luis Mee al parecer ya mantiene una relación amorosa con una joven llamada Molly, quien lo felicitó por su triunfo en la pasada entrega de los Latin Grammys. En esta nota.